¡Mira quién ha vuelto! ¡Eh! ¿Cómo estás, tío? Solo pasaba por aquí. ¡Eh, Miles! ¿Qué hay? ¿Cómo te va? ¡Oye, gringo! No te olvides de dónde vienes. Sabes que lo intento. ¡Eh, Miles! ¿Notaste el terremoto anoche? Pero, ¿qué dices? Anoche dormí como un bebé. ¿Qué tal el inste nuevo? Muy fácil. Te echamos de menos. ¿De menos? Si sigo viviendo aquí. Espera, ¿me echas de menos? ¡Suscríbete! 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 Sí, sí, sí. ¿Ya estás listo para ir a clase? Sí. ¡Estás planchando la última caliza! ¡Vamos, te vamos, piquito! Vamos, ahora que eres mayor, le he puesto a ser a los profes. ¿Vamos? ¿Y mi portátil? ¿Dónde lo dejaste? Eh, si quieres que te lleven, tenemos que salir ya. No, papá, no. Iré andando. El chofer se va a la una. Tranquilo. No me manigas, que niño me tiene loca. Miles, te tienes que ir. Un minuto. Te tienes que ir. ¡Un minuto! Mamá, me tengo que ir. ¡Un minuto! Papi, llámame. Nos vemos el viernes. Sí, claro, mami. ¡Hasta luego!